¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Karlas Notes y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy les traigo el tercer haul de Banggood porque yo he visto que esos videos tienen muy buena respuesta, les gusta mucho que les muestre las cosas que a mí me gusta comprar o que me gusta para mis apuntes, entonces pues decidí hacer un tercero. Ustedes decidan si quieren algún cuarto o si quieren de alguna otra tienda, comenten para que yo pueda pues indagar en la tienda a ver qué cosas tienen y qué cosas nos sirven para los apuntes. Entonces, sin más que decir, comencemos con este video. Comenzando con este video mostrándole cosas de Banggood, pues comenzamos con estos plumones lapiceros que son como plumines. La verdad es que cuando yo los vi en la página de internet me llamaron mucho la atención porque el costo era muy, muy bajo por 36, entonces me llamó la atención de si eran esos tipo como de barrio chin o de cosas chinas que no funcionan, pero la verdad me dejaron muy buen sabor de boca porque si se dan cuenta hay como que tres tipos. Son 36 en total, pero hagan de cuenta que hay un paquetito que son como de tapa transparente, hay otro paquetito que son como tapa así opaca de un color y hay un paquetito como intermedio que son como tapas de color pero transparente. No sé si me explique ahí, lo pueden ver en la imagen. Entonces a mí me daba curiosidad porque tenían, o sea, tenían como el mismo físico pero tapas diferentes. Y pues comencé a probar y ahí les estoy haciendo el swatch de todos los colores que la verdad me gustaron mucho. Se repiten varios la verdad, o sea, el color como que del lapicero es diferente de todos pero a la hora de escribir muchos se repiten. Pero ahí fue cuando me di cuenta que la tapa tenía mucho que ver con lo que pintara ya que los que pintaban de brillitos eran tapa transparente de color. Los que pintaban de, así de que como fosforescente o neón pero sin brillitos eran tapa opaca. Pero los que pintaban en hoja negra eran tapa transparente. Entonces eso está súper padre porque por ejemplo cuando yo quiera pintar en hoja, no sé, negra, pues ya tengo como que los lapiceros especiales. O cuando yo quiera pintar con brillitos también ya tengo los lapiceros especiales. Y bueno, pues ahí se pueden dar cuenta, estoy haciendo como la comparación entre tres amarillos que había. Ya escribí los tres como hola y no se ven mucho los neón porque pues son neón literal. Entonces me di cuenta que había dos neón así igualitos. Pero uno, el de tapa transparente, pintaba en hoja negra como se podrán dar cuenta en este momento. Y el otro pues que era como neón también, no pintaba en hoja negra. Entonces ya vi que los que son de tapa transparente, pintan en hoja negra y en hoja blanca. Y los que son de tapa de color opaca, solo pintan en hoja blanca. Y ahí hice una comparación con los Heli Roll que son una marca de Sakura muy conocida. La verdad es que sí hay como que diferencia. Por ejemplo el azul de arriba es de los neón, de los de ahorita. Y el de abajo es de los Heli Roll. Y la verdad yo sí veo mucha diferencia, como que el azul está mucho más fuerte el de los Heli Roll. Pero creo que es una muy buena opción porque es muy barata. Bueno, siguiendo pedí estos seis lapiceros que son metálicos. Bueno, en la descripción decía metálicos. Y la verdad me sorprendieron mucho. Si se dan cuenta vienen hasta como con gomita para que no se maltrate la punta ni nada por el estilo. Y me gustó mucho eso. El único problema es que uno venía como que explotado, ya venía regado. Pero aún así sigue escribiendo. Solo es cuestión como que de lavarlo y ya de que sigamos escribiendo. La verdad me gustó mucho como sirve como para firmas. Porque está como que muy ligera la punta. Como que el mismo trazo te lleva, ¿saben? O sea, en el momento en que escribes te sientes como que ligera. No sientes como que tengas que presionar el lapicero. No sé si me expliqué. Yo creo que todos hemos sentido eso. Como que el lapicero se siente como que aguadito así como para escribir. O sea, eso es muy cómodo. Y al principio todo bien, la verdad. Me gustaron mucho cuando los probé así como que solitos. Pero me los llevé a mi curso, a mis clases. Y estaba escribiendo con el lapicero negro. Y algo pasó. Solo pasó una vez. Y si se dan cuenta, dejó como que de escribir. Ahí, en donde lo estoy diseñando, dejó de escribir. Y la verdad es que no me gustó eso. Solamente fue una vez, pero pues aún así hay que tomarlo en cuenta. Estos fueron unos estilógrafos que pedí también. Y la verdad es que yo tenía como que altas expectativas. Porque pues si todos sabemos como que los estilógrafos, la marca más conocida, pues son los Staedtler o los Micron. O Micron, como le quieran decir. Y la verdad es que a mí sí como que me gustaron muchísimo estos. Ya que pues para empezar, la punta es muy diferente en todas. Como que viene con una gran gama de puntas. Y también pues algo que me llamó la atención es que venía con un brush pen. Y la verdad me gustó muchísimo. A comparación de todos los, como Micron o todos los paquetes no vienen. Y este brush pen es especial porque es como que con punta de ladita. No es como uno normal. No tanto como otro que les voy a mostrar a continuación. Pero me gustaron mucho. La calidad es buena. Y como que se ven hasta elegantes el físico. Y me gustó como se ve realmente. También algo que me di cuenta es que a la hora de super rayar como que no se pasa la tinta. Y eso está padre porque los Microns son como muy famosos por lo mismo de que no se pasa. Como que si le echas agua pues no pasa nada. Y esto también me di cuenta que pues no pasa absolutamente nada. Y pues el físico como les dije se ve super padre. Creo que llama mucho la atención que sean plateados. Y bueno, otra cosa que les quería mostrar es este que es famosísimo. Todo tiempo me lo están preguntando. Y es un brush pen pero super delgado. Para que ustedes puedan hacer como el lettering. Pero pues obviamente como que super chiquito. Y este es el del que ocupo para yo hacer mis subtítulos en mis apuntes. Ya lo había pedido creo que en el primero que hice de comprando en Mangut. Pero pues esta vez lo quiso volver a pedir. Porque pues que tal si se me acaba el otro. Entonces pues de una vez lo voy a pedir. Y vean se puede hacer como el lettering super chiquito. Y me gusta mucho. Lo que me gusta de este es la punta. Porque es como de goma. Y no es como normal. Entonces como que él solito te enseña y te lleva a hacer el lettering. Bueno y pues ya que les enseñé todo lo de papelería. Bueno en cuanto a plumones. Bueno lapiceros y plumones. Pues va algo que yo sé que me van a regañar. Pero es que no pude evitarlo vean. Vi una lapicera de pan. Es que no pude. O sea vi una lapicera como de un bolillo. Y dije no la tengo que pedir. Y también esta que era de un tiburón. Y lo más chistoso es que trae candado. O sea por si tú quieres. Le pones de aquí hasta acá. Lo cierras y le pones el candado. Y así ya nadie te roba tus cosas. Otra sección que pedí. La verdad es que dije me van a matar. Porque las pedí. Pero no las voy a usar así de que a diario. Pedí dos lapiceras. Una es de un pan. Porque la verdad. O sea yo estaba como que pasando así la página de Banggood. Y me llamó mucho la atención que la lapicera se veía muy real. Pero realmente cuando me llegó me decepcionó mucho. Porque no sé. O sea si se dan cuenta. Como que abajo viene deslavada. O sea no parece como pan en la parte de abajo. Yo creo que si lo ves a simple vista. Pues si parece ¿no? Pero así como que ya viéndolo pues obviamente no. Es un peluche. Y también me di cuenta que no cabe nada. O sea ahí metí 10 plumones. Y ya está a reventar. O sea no le entra nada. Solo sería como para meter tres lapiceros. Un lápiz y ya. Entonces para que no esté tan así de que va a explotar. Pues es eso. Está muy acolchonadita. Y está como de buena calidad por así decirlo. Pero pues no le cabe absolutamente nada. Y otra lapicera que pedí. Es esta que es como de un tiburón. Y me gustó mucho porque. Yo siempre había que ir a una lapicera como parada. No sé si me explico. O sea que los lapiceros y plumones. Al abrir la lapicera estén como que paraditos. Y no acostados. Y pues esta se me hizo muy buena opción. Porque se veía que le cabía mucho. Y en efecto sí. Le metí aproximadamente unos 50 plumones. O 50 lapiceros en total. Y sí cerró. Entonces la verdad está súper bien para. Para pues la gente que sí lleva como que muchas cosas. Pero tampoco así como yo. Entonces esta la estoy usando en este momento. Para el curso de la universidad. Porque pues hay nada más método. De que como 5 plumones o 10 plumones por mucho. No sé dos o tres lapiceros. Y pues uno estabilo o dos estabilos ¿no? Entonces la verdad yo siento que es muy buena opción. Para aquellos que. Aparte está súper ordenada. O sea yo la tengo en el curso paradita. Y pues no abarca tanto espacio. Y es muy fácil de sacar las cosas. Porque pues están paradas las cosas. Y en la parte de enfrente trae como que. Una parte más chiquita. Pues donde yo ahí pondría el prit. O pegamento, tijeras, lo que sea. Y la verdad se ve muy buena opción. Para todos los que quieran comprar una lapicera como mediana. No abarca mucho espacio. Le caben muchas cosas. Como se podrán dar cuenta. Está enorme. Y le cabe todo eso que les estoy mostrando. Ahorita que les saqué. Y algo chistoso de la lapicera. Es que pues traía como un candado. Entonces no sabía como que. El candado que onda ¿no? O sea si sí servía o no servía. Para que no te roben tus cosas o algo así. Miren como les estoy mostrando. Y lo traía puesto en dos cierres. Para que no se abrieran. Y trae como que una. Como que en unos números. Pero aún así no sé todavía si sirve o no. Porque como que no lo he podido abrir por completo. Y bueno otra cosa que pedí fue una funda para mi computadora. Pero creo que fue mi culpa. Ya que no le quedó como del todo. Ya que yo no me di cuenta que a la hora de pedirla pues era de Macbook Pro. Y pues la mía es Air. Entonces como que no le quedó la base. Pero a la parte de arriba pues sí le quedó todo bien. Entonces yo creo que no hay problema. Sí la voy a usar aunque. Aunque la base le quede un poquito grande. Y otra cosa que pedí fue una funda de celular. Pero la verdad pues no. Tampoco. O sea también fue mi culpa. Porque al momento de ver la. O sea la imagen o la publicación en Macbook. Pues decía funda para iPhone 7, 8. Y pues como que yo dije. Ah pues yo tengo ese ¿no? Pero no me acordaba que el mío era Plus. Entonces a la hora de. Pues de pedirla no tomé en cuenta eso. Pero la verdad está de muy buena calidad. Las puntas están como que súper protegidas. Para que no pase nada. Y pues vean. O sea el mío ni de chiste le queda. Entonces pues la voy a regalar. Pero aún así. Está de muy buena calidad. Y creo que costó un dólar. Para los que quisieran comprar una. Y pues les llegué después. Pero muy barata. Y bueno pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Que comenten a ver qué otras cosas les gustaría ver aquí en el canal. Suscríbanse para ver más cosas así. Para que no se vean en su inicio contenido de estudio. De apuntes. De cosas de papelería. Y recuerden seguirme en Instagram. Que estoy como arroba carlas notes. Si les gusta este tipo de contenidos de apuntes. Y de inspiración para la escuela. Comenten qué otras ideas de videos tienen en mente. Y pues nada. Nos vemos el próximo sábado. Adiós.